Si tú eres amante de la gelatina, estás en el canal correcto. Yo soy Vianney Palacios y te invito a suscribirte y activar tu campanita para que recibas notificaciones cada vez que nosotros subimos material nuevo. En este video te voy a enseñar a hacer estas hermosas cartas de la lotería para tus fiestas con temática mexicana. Son muy lucidoras y muy fáciles de hacer. ¿Quieres ver el paso a paso? Quédate hasta el final del video. ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer estas hermosas gelatinas son súper sencillos. Te los voy a presentar. Vamos a utilizar un litro de agua, un sobre de gelatina Salles de limón, otro litro de agua donde vamos a preparar nuestra gelatina de Salles sabor grosella, un litro de leche para preparar nuestra gelatina Salles sabor coco y así poder tener los colores de la bandera patria, nuestro desmoldante Bacon Alchemy que no se le pega nada, grenetina Pro Gel, diamantina del baúl de Jave, nuestro hermoso transfer de la lotería y por supuesto este molde rectangular que tiene una capacidad de poco más de un litro. Así que una vez que ya tenemos listos todos nuestros ingredientes, ¡vamos a la gelatina! Ya agregué una cucharada de grenetina adentro de mi sobre y también tomé 400 mililitros de leche y los llevé a calentar al horno de microondas. Recuerda que debe estar bien caliente pero que no debe dervir. Ahora voy a disolver todo mi sobre de coco y vamos a moverle muy bien. Ya se disolvió por completo todo mi sobre y voy a agregar mi resto de leche. Vamos a mover muy bien y lo voy a reservar porque tiene que estar a temperatura ambiente. Mi gelatina de coco ya está a temperatura ambiente y mi molde ya tiene el desmoldante Bacon Alchemy que también lo llevé a refrigerar. Ahora voy a poner una capa bien delgadita, va a ser más o menos o más bien va a ser media taza. Ahora voy a esperar que esta capa se migele. Voy a hacerlo también en otro molde para tener dos piezas. Esta capa ya está semigelada y mi gelatina de limón ya está a temperatura ambiente. Voy a poner una taza de gelatina de limón con mucho cuidado para no romper la capa de abajo. Una vez que ya vertí toda la taza de gelatina la voy a llevar a refrigerar por unos minutos. Ya está semigelada mi capa de limón. Ahora voy a poner otra de coco pero igual de una taza. Voy a estar preparando dos moldes pero esta preparación te sirve hasta para cuatro. Me voy a ayudar de una cuchara. Vamos a finalizar con la última capa con la gelatina de grosella. Entonces recuerda que es una taza. Con la ayuda de una cuchara para no romper la capa de abajo. Ahora sí, ya está lista para llevar a refrigerar. Va a ser bastante rápido porque ya las capas están semigeladas. Métela al menos una hora. Ya están completamente geladas mis dos piezas. Voy a girar para que se vaya despegando el molde. Ve cómo va entrando el aire. Como sea mi desmoldante, este proceso pues es rápido. No le queda nada a mi molde. Esta la voy a desmoldar en mi mano para poder colocar de este lado. Ahora sí, lista para decorar. Vamos a preparar nuestro transfer para gelatina. ¿Qué es el transfer? Es un papel no comestible con tinta comestible de la mejor calidad. Podemos imprimir la imagen que tú quieras. Esta vez la adapté para el tamaño de mi molde. Se corta con tijera normal y vamos a sacar nuestras tiras. Para colocar nuestro transfer voy a retirar un poco el desmoldante con una servilleta. Solamente voy a dar ligeros toques. Y los voy a centrar. Recuerda que van en espejo así que si no ves bien las letras no te preocupes. Así debe de ser. Voy a centrar. Una vez que toca, ya no lo muevo. Vamos a esperar unos minutitos para que pase toda la tinta. ¿Cómo sé cuando ya está mi transfer listo para retirarse? Justo se ve así. Ya se puede apreciar la imagen como si estuviera todo el papel mojado. Ahora con mucho cuidado vamos a retirar toda la hoja. Así se ve súper lindo. Pero le vamos a dar todavía una mejor presentación haciendo las barajas de la lotería. Un cuchillo que vamos a poner siempre en agua para que sea más fácil cortar. Muchas gracias por llegar al final de este video. Déjame escrito aquí en los comentarios qué te pareció. ¿Te vas a animar a replicarla? Si tú necesitas alguno de los insumos que viste aquí, nos encuentras como el baúl de jave en todas las redes sociales. Ayúdanos a compartir para que más gente pueda ver lo hermoso que puedes hacer usando la gelatina. Ayúdanos a compartir y regálanos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!